Buenas noches, damos la cordial bienvenida a la doctora María del Carmen Lara Tamburrino, directora médica en CETE Scanner San Ángel y directora de la unidad de imagen mamaria. Adelante doctor. Gracias, buenas noches, me da mucho gusto darles la bienvenida a esta sesión virtual que ya tenemos muchos años de hacerla y ustedes de acompañarnos. En esta ocasión me da mucho gusto primero presentar a la doctora Nadia Millán, que ustedes ya la conocen y es una experta en el manejo de las preguntas y respuestas que se harán al final. Y voy a presentar a la primera ponente y es la doctora Ana Lilia Ramírez Castellanos. La doctora es médico radiólogo, quien trabaja en el Centro Médico Nacional del IMSS y también colabora con nosotros en CETE San Ángel hace varios años. Así que me da mucho gusto presentarte, Ana, y ella va a exponer el primer caso. Gracias, bienvenida. Muchas gracias, doctora. Es un placer estar aquí con ustedes y pues bueno, vamos a comenzar con nuestro primer caso. Se trata de una femenino de 69 años de edad, la cual es nuligesta. Entre los antecedentes heredofamiliares, sus hermanas tienen cáncer de mama. Los antecedentes personales patológicos, ella cuenta con varias biopsias excisionales benignas izquierdas y actualmente su padecimiento actual acude por revisión y es asintomática. Le realizamos proyecciones, mastografía digital con proyecciones oblicuomedio laterales, cráneo caudales, cono de magnificación del lado izquierdo, del cuadrante superior externo izquierdo, cortes de tomosíntesis sintetizada y ultrasonido, donde podemos observar que son mamas de forma y tamaño normal con tejido fibroglandular heterogéneamente denso, lo cual disminuye la sensibilidad mastográfica. El hallazgo principal vemos hacia lo que es el cuadrante superior externo, en el tercio medio, una pequeña distorsión muy sutil, la cual es de igual densidad al tejido mamario y también tiene calcificaciones puntiformes. Estos son los cortes de tomosíntesis estáticos. Observen aquí la distorsión de la arquitectura y voy a correr la tomosíntesis. En la tomosíntesis, recordemos que es una herramienta de la mastografía digital, la cual nos permite en mamá densa visualizar mucho mejor las distorsiones o las asimetrías. En este caso, se observa mucho mejor la distorsión en los cortes de tomosíntesis. Ahora, esta es el cono de magnificación del cuadrante superior externo, en donde vemos que hay áreas de distorsión de la arquitectura que son secundarios a los cambios quirúrgicos. Asimismo, podemos observar que hacia los cuadrantes superiores, me voy a regresar un poquito, hacia los cuadrantes superiores externos, vemos que hay nódulos que tienen calcificaciones gruesas en relación a fibroadenomas. Al ultrasonido, vemos en mamá derecha, en el radio de las once, un quiste, bueno, un quiste, un nódulo ovalado, circunscrito anecoico, en relación a quiste simple. Como conclusión, tenemos una nueva área de distorsión de la arquitectura derecha que es visible en los cortes de tomosíntesis sin traducción sonográfica. Esta puede corresponder con tejido fibroso, pero no podemos descartar otra etiología. Se le categorizó como birras 4b, moderada sospecha de malignidad, y se recomendó la correlación histopatológica mediante biopsia guiada por esterotaxia con cortes de tomosíntesis, la cual se realizó. Observen aquí, en este cono de magnificación, vemos la distorsión de la arquitectura. Es una distorsión muy sutil, y en este cono se observa mucho mejor los pequeños calcios que son agrupados, los cuales se obtuvieron en los muestras quirúrgicas, en el tejido mamario, vean cómo se ven aquí las calcificaciones. Y bueno, hicimos un control en donde se observa el clip marcador en el centro del sitio de biopsia con un pequeño ceroma. El resultado histopatológico fue un carcinoma lobulillar infiltrante de tipo convencional, grado 2, en la escala de Scarborough Richardson, y también asociado a carcinoma lobulillar in situ convencional asociado a microcalcificaciones. También se encontró cambios de células columnares asociados a estos calcios. En un momento más, la doctora Isabel Alvarado nos va a describir estos hallazgos. La inmunostroquímica presentó estrógenos y progesterona positivos en un 90 y un 80% respectivamente, así como un HER2 negativo y un K-67 de 10%. Por lo tanto, estamos ante un luminal A. El tratamiento de esta paciente se realizó con cirugía conservadora y radioterapia, ganglio sentinela, que fue el cual fue negativo, y actualmente está con terapia antiestrogénica. Ahora les voy a mostrar una pequeña revisión de los carcinomas lobulillares invasivos. Este es un carcinoma de mama compuesto por células que van a ser discohesivas que con mayor frecuencia están dispersas individualmente o van a tener un patrón en filia, en una sola fila. El carcinoma lobulillar es el segundo caso de cáncer invasivo más común. Nos va a representar del 10 al 15% de los casos y ha tenido un aumento en su incidencia por la razón de la terapia hormonal de reemplazo que actualmente muchas mujeres están sometidas y bueno, pues también a los avances diagnósticos como es por ejemplo el uso de la tomosíntesis en donde en nuestro caso mediante la tomosíntesis pudimos detectar esta pequeña distorsión de la arquitectura que era muy sutil. La edad promedio de media de presentación de este cáncer es de 67 años y tiende a presentarse más con el antecedente de carcinoma lobulillar in situ e hiperplasia lobulillar atípica. Por lo tanto es un desafío diagnóstico para nosotros los radiólogos ya que su naturaleza y su crecimiento lento nos pueden ver datos que son muy sutiles y los cuales se pueden pasar por alto si no lo sabemos buscar. Ahora, el carcinoma lobulillar generalmente se va a presentar como una masa palpable y los hallazgos por mastografía y ultrasonido van a ser muy sutiles. Los signos clínicos se ve como una normalidad palpable va a haber cambios en el pezón disminución del tamaño de nuestra mama así como formación de piel de naranja. Asimismo, las pequeñas células que van a estar discoisivas que a menudo van a describirse como morfología en células de anillo del sello van a definir el subtipo clásico. Ahora, entre la patogénesis este tipo de carcinomas lobulillares van a carecer de hecaderina. Esta hecaderina está localizada en el gen CDH1 del cromosoma 16Q22. La hecaderina es una proteína de membrana que va a mantener la integridad del tejido y la adhesión de la célula a célula. Por lo tanto, va a prevenir una invasión tumoral. Este tipo de carcinomas van a tener perdida esa integridad y adhesión celular. Por lo tanto, van a ocasionar un crecimiento que va a ser tumoral con patrón en fila indias. Generalmente, el 10% de los cánceres lobulillares van a expresar hecaderina disfuncional. La mayoría de los cánceres van a ser lobulillares van a ser estrógenos y progesterona positivos con HER2 negativo y van a tener el subtipo va a ser luminal. Tienden a ser multicéntricos, multifocales y son altamente metastásicos, comprometiendo al tracto gastrointestinal y al peritoneo. Hay varios subtipos que la doctora Isabel nos va a hablar de eso, pero los más comunes va a ser el carcinoma clásico que va a tener una biología similar al carcinoma ductal infiltrante de bajo grado, es decir, va a tener un mejor pronóstico y el carcinoma de tipo pleomórfico es muy agresivo, va a tener un peor pronóstico y se asemeja al carcinoma ductal in situ de alto grado. Ahora, ¿cuáles van a ser los hallazgos mastográficos? Bueno, generalmente el principal va a ser con nódulos, el 76% de los casos seguido de una distorsión de la arquitectura del 10 al 34% de los casos y asimetrías que es el menos de 1 a 14% de los casos y muy raro van a presentarse como calcificaciones, esto es del 0 al 24% de los casos. En la mastografía, como ustedes saben, tiene una sensibilidad del 57 al 87% y por lo generalmente este tipo de tumores no va a haber una reacción, no va a ser una reacción desmoplásica y cuando nosotros vemos alguna normalidad en mastografía, generalmente cuando son este tipo de cánceres van a ser observados en la proyección cráneo-caudal. Los nódulos van a ser de morfología irregular especulados del 44 al 65% de los casos. Vamos a tener una distorsión de la arquitectura y microcalcificaciones que son raras. En nuestro caso hay la presencia de microcalcificaciones. El tamaño tumoral por mastografía es subestimado sobre todo en la mama densa y bueno, estamos ante unos hallazgos que pueden ser del 8 al 16% de los casos que pueden ser hallazgos normales o benignos. Muy raramente se puede presentar como un nódulo circunscrito en el 1% de los casos y ocasionalmente puede haber retracción del pezón así como disminución del tamaño del CEN. En el ultrasonido tiene una sensibilidad del 68 al 97% va a haber una mayor precisión en las dimensiones de la lesión y también nos va a servir para ver caracterizar mejor si este cáncer es multifocal o multicéntrico. Los nódulos van a ser de morfología irregular con márgenes angulados especulados en el 60% de los casos van a tener una sombra acústica posterior como lo estamos viendo en este caso de la imagen inferior y también hay ocasiones que puede estar oculto en el 10% de los casos. Por resonancia magnética tiene una sensibilidad del 93 al 96% y valora la resonancia el tamaño tumoral así como la extensión. Es muy importante dado que este tipo de cáncer hace enfermedad multifocal y multicéntrica en el 80% de los casos o bilateral que hay diferentes bibliografías que abarcan del 5 al 21% de los casos que sea un cáncer bilateral de predominio sincrónico y se van a manifestar por resonancia con un nódulo irregular en el 95% de los casos que va a tener los márgenes van a ser especulados. También podemos tener realces no masas y este tipo va a ser de tipo segmentario. En las curvas de perfusión va a ser una curva de lavado pero va a estar retardada. ¿Con qué vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Pues con el carcinoma ductal in situ con el carcinoma tubular con el carcinoma lobulillar in situ con fibrosis cicatriz radial cambios quirúrgicos y mastopatía diabética. La enfermedad metastásica generalmente este tipo de tumores les gustan las cerosas por lo tanto se van al peritoneo retroperitoneo al tracto gastrointestinal al urogenital al eptoményges y miocardio. Sin embargo también podemos tener afectación al hígado pulmón y hueso como lo hace el carcinoma ductal invasor. El tratamiento pues es excisión quirúrgica con la realización de ganglios en tinela posteriormente se da radioterapia y quimioterapia sistémica. En conclusión el carcinoma lobulillar in situ tiene una gran variedad de apariencias de imagen que pueden ser incluso mastográficamente ocultas. Es importante conocerlas y sobre todo especialmente en la mama densa. La imagen sigue siendo una herramienta fundamental para su detección y como vimos en este caso la tomosíntesis nos ayuda mucho mejor para el diagnóstico precoz de este tipo de distorsiones de la arquitectura. Generalmente son multifocales multicéntricos bilaterales y debemos saberlos buscar ante cualquier este tipo de distorsión o nódulo irregular buscar multicentricidad multifocalidad y bilateralidad. Y la resonancia magnética pues nos ayuda mucho tiene un papel muy importante para la tapificación tumoral y el tamaño del tumor. Voy a darle la palabra a la doctora Isabel Alvarado para que ella nos estimule. Nada más yo sé que no necesita presentación Ana pero gracias por tu presentación en principio y bueno es un gusto que Isabel Alvarado nos acompañe en esta sesión y le dé todo el realce y el peso de la patología y quien no la conoce ella estuvo durante muchos años en el hospital de centro médico nacional y ahora labora en el hospital estar médica y es presidente de la asociación mexicana de mastología gracias Isabel por acompañarnos y enriquecer esta sesión muchas gracias María María le digo porque somos amigas por fortuna de hace muchos años y además es un agrado trabajar con un grupo de excelencia como el como el tuyo y como el que siempre está caracterizado muchas gracias me pasan por favor la primera la primera bueno en este caso es importante cómo nos llegó distorsión pero además calcios y una segunda muestra distorsión sin calcios como ya lo señalaba la doctora Ana Lilia Ramírez distorsión por lo general se asocia cuando estamos hablando de lesiones malignas a una neoplasia infiltrante cuando hablamos de calcios malignos generalmente hablamos de carcinomas intraductales la próxima por favor en este caso en particular es muy interesante porque tenemos todo el espectro de una lesión lobulillar en esta primera fotomicografía que son las 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 fotomicrografías del caso vemos en topografía de un asino como hay estas células pequeñas con aspecto plasmositoide y con esta diseminación que caracteriza a las hiperplasias lobulares atípicas en otras áreas vimos la fotomicografía de la derecha ahí ya se ven los calcios que son las concreciones moradas que están en las luces de los asinos ahí también es un foco de hiperplasia lobular atípica porque hiperplasia lobular atípica es muy sencillo desde el punto de vista de histopatología de acuerdo a los criterios de page en base este cuando hay una distensión extrema de los asinos que se tocan unos con otros es un carcinoma lobular in situ y cuando no es una hiperplasia lobular atípica la próxima por favor pero en este caso tenemos como ya les dije toda la playa de eventos desde una lesión precursora no obligada hasta la lesión invasora que ya se señaló y vean ustedes como aquí ya en topografía también de un lóbulo que es por lo general donde se presentan los calcios en las lesiones precursoras hay esa proliferación de células pequeñas plasmositoides que tienen esta gran cantidad de calcios vasófilos esto es raro en las lesiones de tipo lobulillar y en la fotomicrografía que ven del lado de la izquierda ya es ya en la neoplasia lobulillar distendió a un asino o bien puede ser que se que viaje siguiendo la topografía de la mama al conducto prelobar y entonces ya aquí vemos esta estas células pequeñas plasmositoides y con calcios que son los calcios que se veían en la en la en la mastografía lobulillar in situ asociado a calcios es algo que no es habitual pero que hoy en día debemos saber que existen nosotros hace muchos hace pues ya más de 10 años con la doctora Tabasoli con quien me entrené en las fuerzas armadas publicamos un artículo de carcinomas lobuliares in situ con necrosis de tipo comedoseado que lo sacamos del archivo y le hicimos secaderina y vimos que era negativo a la misma y por eso pudimos ver por la monotonía de las células que la comedonecrosis puede acompañar un carcinoma lobuliares in situ y no ser de alto grado y también acompañarse de estos calcios las calcificaciones en los carcinomas lobuliares in situ también en el hospital de oncología con la doctora Tabasoli describimos un tipo de carcinoma lobuliares in situ con células en anillo de sello asociado a calcios entonces si bien no es lo habitual podemos los calcios asociados a un lobuliares in situ con necrosis comedociana o no se pueden asociar con calcios como en este caso y la imagen cual va a ser pues como si fuese un carcinoma intraductal por lo general o de bajo grado como en este caso porque no hay comedonecrosis o bien cuando hay necrosis comedociana como en los casos que publicamos puede tener que se esa necrosis central se calcifica se pega a las paredes y es la que da lugar a las llamadas casting type microcalcification o calcificaciones en forma como si fuera de yeso que se ven en los carcinomas intrauctales por lo general de alto grado la próxima por favor en este mismo caso vemos aquí ya las dos lesiones vemos el carácter precursor en este caso del carcinoma lobuliares in situ porque está en íntima relación con un carcinoma lobuliares infiltrante hoy sabemos que las primeras publicaciones de los carcinomas lobuliares infiltrantes se mencionaba que la gran mayoría de las veces la lesión precursora era una carcinoma intraductal puede ser pero hoy sabemos como este caso nos lo demuestra en forma bellísima con respecto a la paciente hablamos desde el punto de vista biológico como aquí está el carcinoma lobuliares in situ extenso y en íntima relación está ya las hileras que caracterizan a este carcinoma lobuliares de tipo convencional o también denominado clásico la próxima por favor en otras laminillas ya sólo veíamos la formación de hileras que la falta de la ecadrina como ya decía la doctora Ana Lilia les quita cohesividad y hace que las células no se no se formen en túbulos a excepción de esa variante muy controversial que es el carcinoma tubulo-lobular pero la formación de túbulos no es una característica de los carcinomas lobuliares y este es un tipo convencional que es el que se dispone en hileras como lo vemos aquí la próxima o en ocasiones también se describe y eso lo debo de saber en este mismo caso lo vimos el aspecto trabecular a veces no son hileras pero son como trabéculas más amplias y uno puede confundirlas con un ductal infiltrante pero se puede hacer la ecaderina que al ser negativa corroboramos nuestro diagnóstico de carcinoma lobulillar de tipo convencional la escala de Scarbloom y Richardson ya sabemos se aplica a todos y cada uno de los carcinomas infiltrantes de la mano todos entonces siempre vamos a tener en los lobuliares a excepción del tubulo lobular un 3 porque no forman tubulos la próxima por favor en este caso vemos aquí 3 porque no forma tubulos un plomorfismo moderado 2 y 1 de manera que es un lobulillar convencional grado 2 en la escala de Scarbloom y Richardson aquí vemos la fotomicografía que corresponde a los receptores de estróbenos cuya topografía es en los núcleos neoplásicos y como suele ser en los casos de los lobuliares convencionales sobre todo los de bajo grado o intermedios se manifestó positiva en el 90% de los núcleos neoplásicos la progesterona en el 80% el HER2 que por lo general es negativo en los lobuliares a excepción de algunos lobuliares pleomórficos o lobuliares apocrinos fue negativo y el Q67 fue positivo en menos del 10% lo cual nos habla en un subrogado probable molecular de un carcinoma luminal de tipo A la próxima por favor de manera que como ya se señaló en este caso el diagnóstico definitivo fue los calcios asociados al lobuliares in situ con nitrocalcificaciones que en este caso sí es una lesión precursora del carcinoma lobuliares infiltrante de tipo convencional grado 2 con un perfil hormonal que sugiere en la escala en la clasificación molecular la inicial de Stanford un luminal A este es el primer caso muchas gracias muchas gracias doctora Isabel creo que podríamos hacer Nadia una sesión de preguntas de este caso como habíamos pensado y yo no sé si tengas preguntas antes de pasar al siguiente ponente pero bueno mientras se animan yo quisiera agregar que la tomosíntesis de veras ha representado un gran avance tecnológico en la imagen de mastografía digital cada vez nos admiramos de que gracias a la tomosíntesis y obviamente a los buenos ojos de poder ver estas lesiones tan pequeñas donde permiten una vida y una sobrevida muy buena de las pacientes con tratamientos menos agresivos y con ganglios negativos como fue entonces es una gran herramienta sobre todo útil en mama densa como en este caso así que ahí cada vez esto apareció en el 2011 y la tomosíntesis no tengan miedo de la dosis de radiación ya que existe la sintetizada donde la dosis de radiación es igual a la bidimensional y como la hacemos pues seleccionamos con los estudios anteriores y lo proponemos al paciente pero el médico tratante debe de saber de las bondades de esta nueva tecnología de la mastografía digital no sé si hay preguntas Nadia antes de darla pues hasta el momento no doctora no hay preguntas o algún comentario bueno quisiera decir que el algoritmo de las áreas de distorsión de la arquitectura es llegar hasta el final porque aquí hubo un componente in situ pero la mayoría de las pérdidas de la arquitectura normal son carcinomas infiltrantes entonces estamos frente a un carcinoma agresivo y difícil de ver es nuestro coco realmente el carcinoma como ya se presentó en la bibliografía y en toda la revisión que hizo muy bien la doctora Ana a veces es una sutil área de distorsión o bien una simetría y no hay una masa como lo hace la mayoría de los cánceres que es el ductal infiltrante en más del ochenta y tantos por ciento había una pregunta había ido sí doctora justo el doctor nos pregunta qué tan sensible es la tomosíntesis para ver las calcificaciones está similar a la bidimensional o un poquito más la bidimensional pero hay que recordar que no sustituye la tomosíntesis a las imágenes bidimensionales tenemos que hacer una mastografía normal y los cortes de tomosíntesis puede quedar entrecote y ser un poquito más difícil pero casi es setenta y dos por ciento si no recuerdo si no mal recuerdo contra setenta y cinco por ciento o sea realmente podemos verlas cada vez mejor sí doctora es similar o alguno de los ponentes sí a mí me gustaría agregar que es similar como usted lo dice a las proyecciones pero aparte también nos aporta que nos ayuda a delimitar mejor la distribución de las calcificaciones eso en los métodos de biopsia actualmente solo se usaba tomosíntesis para distorsiones pero ya también se están incluyendo calcificaciones porque nos puede dar una localización más exacta e incluso como usted lo dijo no hay que tener miedo a la dosis de radiación estudios actuales muestran que una biopsia guiada exclusivamente por tomosíntesis es hasta 50% menos dosis de radiación que una biopsia estereotáxica porque ya no se toma el par en más menos únicamente es el escaneo con tomosíntesis pero bueno todo esto es seguir aprendiendo y seguir viendo los casos pero sí sí ha habido avances en esta herramienta sí contar de veras con el sistema de estereotaxia aunado a la tomosíntesis si no hay traducción por ultrasonida tenemos clara que si tiene traducción por ultrasonido esa es la vía de abordaje más fácil pero en distorsiones tenemos que utilizar corte y aspirado y además si no hay traducción con la tomosíntesis integrada gracias hay otro comentario doctora antes de pasar al siguiente caso de si conocemos algún dato en relación al diagnóstico de carcinoma lobulillar in situ y mastografía contrastada no no sabría yo la correlación no sé Víctor si tú quisieras tener algún parámetro reciente o nadie o cualquiera de los otros ponentes pues en lobulillar in situ no creo la verdad desconozco pero creo que lobulillar in situ casi siempre es incidental el diagnóstico es incidental entonces tendríamos que hacer una revisión que tanto se ha asociado en los hallazgos de mastografía contrastada pero al ser in situ quiero suponer que pues no hay neovascularización todavía no hay aumento en el flujo sanguíneo pudiera pensar pero no no tengo el dato también no quisiera hablar al aire pero creo que no habría más hallazgos que los que conocemos nos menciona que la tomosíntesis aclara para el clínico las lesiones y con la ayuda del radiólogo hace más segura la decisión para realizar una biopsia muchas gracias pues le cedo la palabra doctora para el siguiente caso gracias y bueno el siguiente caso me da mucho gusto también presentarlo y él es Víctor Lara Ameca no es mi hijo debo de aclarar y él es médico radiólogo que se formó en el grupo CETE Scanner y hizo posteriormente un año de calificación agregada en el Instituto Nacional de Cancerología y hace un par de meses labora con nosotros en CETE San Ángel gracias Víctor por acompañarnos muchísimas gracias doctora es realmente un gusto estar compartiendo en esta sesión que desde que soy residente han sido muy ilustrativas y que la verdad es fantástico compartir no solamente con compañeros sino con todos los médicos que están presentes el día de hoy voy a presentar un caso que por demás interesante ya lo veremos al final es realmente sencillo no es algo súper espectacular pero vamos a tratar de verlo con detalle trata de una paciente femenina de 71 años de edad que tiene antecedentes herofamilares negativos la primera menstruación la tuvo a los 13 años y la menopausia a los 42 ha tenido dos embarazos el primero hace 44 años y el segundo hace 37 ella acude con nosotros por dolor en la región para esternal izquierda y estaba en tratamiento para osteofondritis la última mastografía que se ha realizado la paciente fue hace 5 años no trajo ningún estudio para que pudiéramos comparar y en el interrogatorio que nosotros hicimos escribía control vamos a compartir las imágenes obviamente realizamos aquí con mastogram fo-digital protocolo habitual con proyecciones cráneo-caudales y medio-bligo-laterales y también con cortes de tomosíntesis vemos nuestro tejido que es heterogéneamente denso sabemos que esto puede reducir la sensibilidad radiográfica sin embargo los hallazgos son evidentes vemos en la mami izquierda múltiples nódulos irregulares en los cuadrantes externos los cuales podemos nosotros identificar mucho mejor caracterizar mejor en los cortes de tomosíntesis tenemos esta imagen con un acercamiento donde identificamos además del nódulo irregular y de los que se encuentran adyacentes algunas calcificaciones en su interior y también en la periferia además de estos hallazgos describimos engrosamiento cutáneo y vimos también cómo existe discreta retracción de la piel estas son las proyecciones medio-laterales oblicuas vemos también aquí nuestra tomosíntesis donde como dijimos antes caracterizamos mejor los nódulos y no solamente eso sino que no debe pasar inadvertido que en la región axilar se observa un ganglio donde hay pérdida del hilo graso engrosamiento obviamente de la cortical y aumento de su densidad tomamos proyecciones adicionales en este caso fueron laterales con cortes de tomosíntesis y posteriormente pasamos a realizar el ultrasonido donde corroboramos en el radio de las 12 en interlínea de cuadrantes superiores la presencia de este nódulo irregular de márgenes microlobulados hipoecoico con sombra posterior que medía 25 milímetros en su eje mayor a la aplicación del sistema Doppler Color vemos cómo existe discreta vascularidad en su interior y adyacentes visualizamos otros nódulos más estos son algunos de los ejemplos de los nódulos que vimos en este caso pues con morfología también irregular antiparalelos márgenes angulados hipoecoicos también y con un halo ecogénico periférico pues con la reacción desmoplásica que hay en estas lesiones además en el radio de las dos en línea BC identificamos otra lesión sospechosa de 11 milímetros en su eje mayor en las pacientes que han tenido algún antecedente de cáncer y en las pacientes donde encontramos algún hallazgo realizamos protocolo ganglionar obviamente en todas revisamos la axila y en este caso visualizamos algunos ganglios afectados ya habíamos visto desde la mastografía que había algunos de sospecha y pues bueno por el por ultrasonido nosotros podemos corroborar estos hallazgos del lado izquierdo visualizamos este ganglio con pérdida de su hilo graso vemos cómo se encuentra completamente hipoecoico y del lado derecho visualizamos un segundo ganglio con engrosamiento de su cortical hasta 6.7 milímetros en esta paciente pues tenemos múltiples arenopatías ¿no? sabemos que este hallazgo de la pérdida del hilo graso tiene un valor predictivo positivo que oscila entre 90 y 93% para malignidad además de estos dos ganglios visualizamos un tercero nuevamente con engrosamiento de su cortical y también con un eje mayor a un centímetro lo cual es otro dato que nos aporta o que nos hace pensar en que puede haber afección también ganglionar a este nivel en el sitio del dolor referido obviamente por la paciente encontramos esta imagen hipoecoica de márgenes irregulares que presentaba vascularidad a la aplicación de Doppler Color mide 32 milímetros de longitud y puede corresponder con también afección ganglionar y a la cadena mamaria torácica interna tenemos aquí la imagen con la aplicación del sistema Doppler Color en la región para externa a la izquierda esta medía 32 milímetros de longitud además revisamos la región infraclavicular y lateral donde vemos también esta enopatía nuevamente con vascularidad a la aplicación del sistema Doppler Color en nuestras conclusiones describimos estos hallazgos y concluimos movirrat 5 además sugerimos que nuestra paciente se realizara PET con resonancia magnética y PET obviamente previo al procedimiento de biopsia con aguja de corte guiada por ultrasonido afortunadamente nuestra paciente pudo realizarse el estudio tenemos aquí las imágenes en este caso de resonancia magnética secuencias en T2 y realizamos el protocolo habitual tanto imágenes en T1 como en T2 posterior a la administración de medio de contraste obtenemos imágenes con máxima intensidad de proyección etcétera identificamos aquí corroboramos la presencia del nódulo irregular con márgenes especulados que con la administración de medio de contraste presenta un ávido realce identificamos que mide 2.7 centímetros por 3.15 por 2.5 en sus ejes mayores y además la resonancia magnética nos permite visualizar el resto de tumoraciones o de nódulos adyacente al mismo en total visualizamos 7 nódulos los cuales pues presentaban similares características a la lesión principal tenemos esta otra imagen en potencialmente uno con medio de contraste es una imagen con máxima intensidad de proyección donde podemos visualizar estos mismos hallazgos y posteriormente también tenemos nuestras imágenes de fusión donde vemos ese mismo nódulo esa lesión principal con una gran captación del radiofármaco 18FDG además la resonancia magnética de cuerpo entero nos permite identificar con facilidad las lesiones metastásicas que tenía nuestro paciente en esta ocasión múltiples nódulos de distribución difusa los cuales también captaban con la administración de FDG la lesión que se encontraba para external izquierda la representamos en esta imagen y además la resonancia magnética con PET nos permite visualizar otros sitios donde sabemos que existe afección metastásica con regularidad como puede ser el cerebro y como puede ser los huesos y como puede ser también el hígado posterior a la realización del PTRM la paciente acudió para poder hacer la biopsia con guiada por ultrasonido vimos esta lesión en cuadrantes superiores en radio de las 8 y obtuvimos nuestro reporte histopatológico donde tenemos un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico grado 2 en la escala de Scarflin-Richardson y en la biopsia de expiración de aguja fina del ganglio axilar izquierdo metástasis de carcinoma ductal referido anteriormente en marcadores de inmunohistoquímica tenemos un tumor con receptores de estrógeno positivos progesterona positivos GER2 neonegativo y un QI67 positivo en el 15% de los casos estamos ante la misma situación anterior ante un luminal la verdad es que el PTRM es una herramienta muy buena para poder evaluar este tipo de pacientes aproximadamente un 5 a 6% de las pacientes que tienen cáncer de mama pueden tener enfermedad a distancia y justamente para esto nos va a ayudar el PTRM para la estadificación locoregional y también la estadificación sistémica los sistemas híbridos de tomografía por emisión de positronis y resonancia magnética son una tecnología muy útil en la evaluación de estas pacientes donde podemos tener sospecha de enfermedad a distancia y necesitamos estadificar como dijimos anteriormente no solo locoregionalmente sino también incluso a distancia y el tener este tipo de tecnología pues nos brinda múltiples beneficios de ambos métodos y esto añade definitivamente un gran valor diagnóstico a nuestras pacientes porque es importante la estadificación de nuestros pacientes nosotros sabemos que el cáncer de mama se cura pero para lograr este objetivo pues debemos hacer diagnóstico temprano ahí la importancia pues de que vengan nuestras pacientes a tamizaje de que podamos estudiarlas con cierta periodicidad así las pacientes cuando son diagnosticadas tempranamente pues pueden tener una sobrevida alta se puede realizar un tratamiento conservador es un tratamiento que va a ser menos agresivo que será además más económico y que además pues tendrá un mejor pronóstico un diagnóstico tardío pues en cambio no solamente va a reducir la sobrevida de nuestras pacientes de manera significativa lo que está reportado es aproximadamente un 21% a 5 años sobre todo cuando tenemos enfermedad metastásica en etapa 4 pero también reduce la calidad de vida de nuestros pacientes eso a pesar de todos los avances que ha habido en la terapéutica donde encontramos incluso ya quienes describen al cáncer de mama como una enfermedad hasta cierto punto crónica pero con obviamente tratamientos que pues que son nuevos que han demostrado ser bastante efectivos pero para la selección del tratamiento necesitamos también caracterizar muy bien nuestras lesiones y no solamente como nos ha comentado la doctora Isabel de manera histológica y en monohistoquímica sino también realizar una adecuada caracterización morfológica y en cuanto a extensión no etapificación tanto la resonancia magnética como el PET son estudios que nos permiten evaluar muy bien a nuestros pacientes dijimos que tienen múltiples ventajas en la primera pues no se trata solamente de una modalidad útil para la detección en aquellos casos donde tenemos pacientes que tienen alto riesgo sino también nos permite tapificar locoregionalmente y también a distancia de forma sistémica y además permite la resonancia magnética o es una herramienta útil también en la evaluación de la respuesta en pacientes que están recibiendo quimioterapia neoadjuvante la resonancia magnética además nos va a permitir identificar como mencionaba la doctora Ramírez enfermedad contralateral hay reportes como dijimos donde encontramos hasta el 21% de los casos lo que revisé la bibliografía a la que tuve acceso más o menos reportan entre 5 y 9% de esos mismos casos hasta 37 a 48% son malignos es decir de todo el total que encontramos de pacientes vamos a tener aproximadamente un 2 a 4% con enfermedad contralateral maligno además se ha señalado que las mujeres tratadas con cirugía conservadora sin radioterapia podemos también nosotros permitirnos hacer una mejor planeación del tratamiento quirúrgico y esto va a mejorar la sobrevida con un OTS radio de .57 en cambio el PET también va a tener utilidad en la estadificación del cáncer de mama sobre todo en enfermedad recurrente o metastasis va a permitirnos también evaluar la respuesta al tratamiento con el uso de los radiofármacos la unión de ambos métodos es una oportunidad magnífica para brindar un diagnóstico no solamente oportuno sino muy preciso a nuestros pacientes y como ejemplo tenemos este reporte del doctor Nick Naten donde nos demuestra que en 4 de cada 10 pacientes es decir un 40% tenemos una mejor estadificación ganglionar que al compararlo con ultrasonido es decir subimos un poquito más lo mismo al comparar con resonancia contrastada y 2 de cada 9 pacientes es decir el 22% al compararlo incluso con el PET-CT entonces tenemos la ventaja de brindar a nuestro paciente o a nuestra paciente el hecho de que se realice un estudio muy completo con resonancia magnética y añadiendo la información adicional de la captación o del metabolismo que podían tener las lesiones lo cual incrementa también la sensibilidad y la especificidad de la misma resonancia magnética estas imágenes que he colocado aquí corresponden a nuestra paciente afortunadamente no tenía metástasis cerebrales pero sabemos que el cerebro es un sitio frecuente donde podemos encontrar también metástasis de cáncer de mama aproximadamente de todas las lesiones metastásicas que encontramos en cerebro 15 a 20% van a provenir de cáncer de mama y va a depender también con los subtipos histológicos que nosotros encontremos y hay también múltiples series donde reportan la frecuencia con la que podemos encontrar metástasis cerebrales dependiendo el subtipo histológico algo similar va a suceder con las metástasis hepáticas de por sí el hígado es un sitio bastante común de metástasis para tumores sólidos por lo microambiente que hay por las características que tiene de la circulación y demás y las pacientes que tenemos con metástasis hepáticas tienen una sobrevida muy baja en los próximos meses hay quienes reportan un promedio de sobrevida de 8 meses y es que no se trata el cáncer de mama y ya existen metástasis hepáticas mientras que las pacientes que tienen un buen diagnóstico un diagnóstico oportuno pueden tener una sobrevida de hasta el 40% a 5 años es por eso lo que mencionábamos anteriormente que hay quienes describen y el cáncer de mama precisamente como algo más crónico con todos los avances en tratamiento que hay definitivamente el PET resonancia es una modalidad que permite hacer una correcta evaluación en este tipo de pacientes brindándonos las ventajas de poder realizar elastografía por ejemplo de poder visualizar esas lesiones hepáticas de manera más sencilla al comparar por ejemplo con la tomografía y obviamente pues también teniendo la captación con el FDG para terminar pues podemos decir de manera muy resumida que la evaluación multiparamétrica puede predecir las características clínicas y la respuesta al tratamiento hablamos un poco de eso hace un momento permite también conocer muy bien la extensión de la enfermedad predecir la respuesta al tratamiento o hacer la evaluación de la respuesta al tratamiento y también nos puede servir para seguir a aquellas pacientes que tuvieron cáncer de mama y que están en vigilancia definitivamente todavía existen algunos desafíos para la realización del PTRM somos el único grupo que cuenta con esta tecnología es decir es el único equipo que hay en México el costo es un poco elevado pero las ventajas lo sobrepasan el tiempo de adquisición también es un poco largo el tiempo de procesamiento y el tiempo de interpretación pero definitivamente hacerlo por nuestros pacientes vale la pena muchísimas gracias por acompañarnos cedo la palabra nuevamente a la doctora Lara y a la doctora Isabel para que nos hagan algunos comentarios gracias Víctor excelente tu exposición y Isabel quisiera darte la palabra muchas gracias bueno en este segundo caso ya se comentó la mastografía tiene la imagen clásica de esa estrella de esa lesión espiculada que si bien la pueden dar todos los tipos de carcinomas infiltrantes por lo general corresponde al carcinoma que hoy vemos que ocupa el 75% de los casos y el resto son de los carcinomas con patrón especial del cual el más frecuente es el que vimos en el caso previo los bubriar infiltrantes la próxima por favor en este caso vemos como a diferencia del anterior los nidos celulares tienden a dar lugar en este caso a la formación de luces de manera muy sencilla podemos decir que la glándula mamaria está compuesta por un sistema de conductos que están revestidos por células epiteliales que descansan en membrana basal por células miopiteliales en células miopiteliales y descansan en membrana basal entonces la neoplasia a la que da lugar va a dar lugar a o tratar de formar tubulos porque remeda como muchas de las neoplasias tratan de remedar el órgano en el cual se origina entonces tenemos aquí una neoplasia que tiene la formación de nidos luces centrales posteriormente vemos como hay una distribución completamente al azar de las células neoplásicas no tienen algún patrón arquitectónico es decir como crecen las neoplasias y se asocia a desmoplasia del paréntema mamario en este caso desde aquí ya podemos ver que el pleomorfismo de los núcleos es moderado la próxima por favor aquí en otras áreas lo que les decía y esta fotomicrografía la tomé porque a veces pueden haber cordones por la desmoplasia y si esto predomina podemos dudar entre un carcinoma lobulillar o un ductal en este caso no hubo problema porque la gran mayoría de los nidos fueron de aspecto ductal ahora bien hay carcinomas mixtos sí estos ocurren en menos del 10% de los casos y el segundo componente para llamar a un carcinoma mixto es decir ductal o lobular si se presenta es del 10% pero este no es el caso vemos entonces la formación de nidos un pleomorfismo moderado y aquí vemos una figura mitósica atípica y la desmoplasia la próxima por favor de manera que bueno en cuanto a los marcadores de inmunohistoquímica observamos que la positividad es intensa a los receptores de estrógenos es importante señalar que si bien hay escalas de clasificación para reportar los marcadores de inmunohistoquímica hoy sabemos que es fundamental reportar la intensidad y el porcentaje por ejemplo aquí tenemos una intensidad alta con el 100% la progesterona en este caso bajó al 50% y ahorita me refiero a esto el GER2 fue negativo y un QI-67 de 15 que de acuerdo a los cánones que utilizamos en el grupo en la sociedad internacional para el QI-67 generalmente es alto cuando es mayor del 25 al 30% ahora es esto un luminal B por definición podría ser pero aquí la progesterona habla la progesterona no es hermano mayor de los estrógenos como generalmente la consideramos la progesterona al bajar dramáticamente nos puede ya indicar que estamos ante un tumor que es más agresivo que cuando tenemos 100-100 o 100-180 entonces 50% y el QI aquí es pues bajo podríamos decir pero bueno la neoplasia como lo de los ductales y bueno tenemos en este caso el factor pronóstico clásico es decir el factor pronóstico clásico es el tamaño de la lesión vemos una lesión grande y los factores clásicos a pesar de todos los conocimientos que tenemos en la actualidad siguen existiendo mientras más grande sea el tumor con mayor facilidad va a dar lugar metástasis a ganglios axilares ipsilaterales y a todos los otros órganos que ya el doctor Lara se refirió en esta paciente la próxima por favor se hizo y esto la biopsia por aspiración con aguja fina tiene sus propósitos particulares ya en el terreno del cáncer de mama generalmente a excepción de algunos casos no se utiliza para el diagnóstico inicial pero las biopsias que ya hemos estado viendo pero son buenas para la evaluación de ganglios en donde como ya señalaba el doctor Lara pues muy probablemente son metastásicos y en general entonces en este caso en particular fue de los casos en donde había algunas eritrocitos pero la gran mayoría de la celularidad son estos grupos como las células incluso en medio líquido tienden a agruparse en nidos y bueno es un ganglio linfático que tiene una metástasis del carcinoma en cuestión en algunos sitios cuando solamente se cuenta con citología si hay marcadores que pueden estar o se pueden realizar en la citología aunque lo ideal es hacerlo en tejido y pues bueno este es uno de los ejemplos como ya le señalaba de pues el tumor que generalmente es de todos los días de un carcinoma vital sin patrón especial que sigue ocupando el 75% de todos los casos en donde pues por definición tal vez sea luminal A pero sabemos que hay una categoría intermedia en donde los luminales B se están reclasificando y el luminal B hoy sabemos desde el punto de vista molecular que tiene otros subgrupos más entonces por la primera clasificación molecular de Stanford pues tal vez sería un B pero en todos los avances que tenemos el luminal B tiene varios subgrupos y bueno este es el diagnóstico y la última creo que ya es el diagnóstico que ya se señaló la próxima por favor bueno un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico grado 2 porque tiene formación de túbulos plomorfismo moderado y las figuras mitósicas correspondientes con metástasis del mismo en ángulos linfáticos y laterales bueno muchísimas gracias esta es mi última diapositiva doctora Lara muchísimas gracias por su invitación la verdad para mí es un placer oír todo lo que ustedes comentan porque hoy en día es imposible concebir el diagnóstico histopatológico en biopsia sin toda esta información muchísimas gracias aquí sigo pero gracias gracias Isabel yo quería nada más nadie adelantarle un poquito y explicar que en este caso en particular como había un nódulo tan grande lo que se hace es la biopsia por ultrasonidos y ya tiene la traducción por ultrasonidos sin duda y podemos hacer la biopsia por aspiración del ganglio hay otros casos donde no hay un hallazgo clásico ni evidente de un tumor en la mama y solamente hay en la axila un nódulo entonces ahí si se utiliza la aguja de corte y se deja un clip por supuesto para tener todos los elementos de tener un diagnóstico no sé si quieras extender un poquito más esto Nadia en tu experiencia porque lo empezamos a hacer cuando tú iniciaste labores con nosotros si doctora efectivamente si no hay un nódulo mamario idealmente se debe hacer una biopsia con aguja de corte porque bueno la doctora Isabel nos ahondará un poquito más tiene mayor material y aparte pueden hacer inmunohistoquímica a diferencia de las biopsias por aspiración con aguja fina entonces si aportan más información bueno pues ahorita todavía no tenemos preguntas doctora no sé si les gusta les gustaría hacer algún comentario híjole pues este caso obviamente muestra la tecnología tan avanzada pero debemos no sólo en el tratamiento individualizar a cada paciente sino también en el diagnóstico así está en boga por los americanos el hacerlo a la medida y en este caso en especial que era una enfermedad localmente avanzada con todas estas metástasis pues preferimos utilizar la tecnología más conveniente para esta paciente como ya lo mencionó Víctor pensando en que pudiera haber metástasis cerebrales o en hígado y que debido a la alta resolución espacial de la resonancia nos permite ver con mayor detalle esperemos esta paciente no sé si Víctor mencionaste cuál ha sido el manejo hasta el momento actual de ella justamente doctora tenemos una pregunta de mencionan en qué decidimos o en base a qué decidimos realizar la resonancia magnética y creo que también va en consecuencia con lo que usted plantea definitivamente cuando tenemos una paciente con una lesión tan grande como mencionó la doctora Alvarado que sabemos que puede tener un pronóstico no tan favorable y que sabemos que tiene una mayor probabilidad de que pudiera tener enfermedad a distancia queremos hacer una adecuada estadificación o etapificación de la enfermedad en esta paciente existen múltiples posibilidades una es para la estadificación locoregional que realicemos el PEM una tecnología que también tenemos aquí disponible podemos realizar también una resonancia magnética con medio de contraste que está descrito que nos permitirá visualizar los de mejor manera y podemos también realizar un PET CT en este caso el PET-RM no solamente nos permite estadificar adecuadamente esta paciente sino que además como usted lo mencionó anteriormente tiene múltiples ventajas que vamos a tener una resolución espacial alta donde vamos a visualizar además con mucha mayor facilidad lesiones en sitios clave donde el cáncer de mama puede hacer metástasis que es cerebro que es hígado que es hueso todos estos órganos si los visualizamos en resonancia magnética pues vamos a tener mucha mayor claridad y vamos a poder tener un mayor diagnóstico en este caso respondiendo a lo que usted preguntaba es una paciente que el PET resonancia nos permitió saber que tenía enfermedad a distancia y cuyo médico tratante decidió que iba a ser tratada con quimioterapia oral que la cirugía probablemente en esta paciente no iba a ofrecer un mejor pronóstico por la enfermedad a distancia y que en cambio puede llegar a condicionar una peor calidad de vida ¿no? Entonces definitivamente el PET resonancia fue un factor importantísimo para la decisión del tratamiento que iba a seguir esta paciente entiendo que la paciente está con tratamiento de quimioterapia oral en este momento y se valorará si en algún momento hacen cirugía o no en la mama sí únicamente ahondar en la pregunta en base a que se decidió tomar PET resonancia que creo que Víctor ya lo explicó ampliamente pero creo que sí sería bueno porque nos preguntan ¿cómo se decide dónde tomar imágenes en cerebro en abdomen en tórax o es de cuerpo entero? Entonces efectivamente el PET resonancia es de cuerpo entero es como un PET CT pero este es mediante resonancia es de cuerpo entero y se evalúa en el caso específico de esta paciente y bueno sé que muchos de ustedes se han enfrentado a eso cuando hay un hallazgo de tomografía que no es claro de una metástasis hepática o de una metástasis cerebral finalmente la paciente tiene que ir a una resonancia de hígado o a una resonancia de cerebro para aclarar esta duda entonces en determinadas pacientes pues esto nos ahorra estos estudios extras ya a un PET CT inicial ¿no? no deja de ser un estudio largo costoso difícil pero realmente integralmente creo que que sí es de utilidad sin duda que seguimos haciendo también PET CT y si hay duda en la mama podemos como ya mencionó Víctor complementar con el PET mama con la misma dosis de radiación pero en esta enfermedad tan avanzada por esta por esta posibilidad de que hubiera en otros sitios de partes blandas que no se ven tan claros en el PET se hizo el PET se hizo la PET resonancia había otra pregunta por ahí Nadia sí doctora pues estamos en tiempo doctora son las ocho con dos minutos usted me indica pues nosotros teníamos preparado otro caso también pero yo creo que vamos a considerarlo dejarlo para la siguiente sesión este que bueno debo de mencionar que la siguiente sesión le toca a CET Scanner México la jefa del área que es la doctora Marisa Bravo ellas van a presentar sus casos el siguiente 25 si no mal recuerdo 25 de julio a la misma hora a las 7 de la noche y esperemos que haya tanta audiencia como ahora y anímense a preguntar porque también aprendemos de poder contestar o decir no sabemos y también podemos investigarlo así que muchísimas gracias no sé doctoras quieren comentar algo doctor Víctor gracias estamos viendo a mucha gente conocida y querida así que gracias por escribirnos pues muchísimas gracias y yo diría algo al final después de este caso detección temprana es la clave para todo bueno mucha gente de Ecuador mucha gente extranjera nos está escribiendo gracias gracias Guatemala gracias gracias por tantas felicitaciones para los ponentes gracias muchas gracias a todos María es un grupo excelente muchísimas gracias a todas las personas que presentes pues yo también estoy de acuerdo que aprende uno muchísimo con este grupo pues de nuevo hasta la próxima buenas noches por acompañarnos gracias a todas gracias buenas noches hasta luego gracias 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 bye